La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, informó que al cierre de marzo de 2017, las aseguradoras pagaron 8.300 millones de pesos por robo de vehículos, la mayor cifra desde 2011. El último dato, tenemos a nivel del último mes 7.300 vehículos robados, pero si nosotros tomamos el dato de los últimos 12 meses, ya llevamos 76.344 vehículos robados, que empieza a ponernos en los niveles en donde estábamos cuando las cifras estaban más altas, cuando estaban peores. Y esto significa un incremento del 21.3% a nivel nacional. El director general de AMIS también afirmó que hubo un cambio de tendencia a partir del año pasado en el tiempo de procesos electorales. Nosotros consideramos que, dado que el año pasado hubieron tantas gubernaturas que cambiaron, desde que se dieron las campañas políticas, es cuando se da este cambio en la tendencia, como estábamos comentando. Recuerden que el año pasado cambiaron las gubernaturas de nueve estados y durante los periodos electorales puede distraerse la atención a nivel de las policías estatales. Recaredo Arias dijo que de abril de 2016 a marzo de 2017 subió el robo de autos con violencia donde Guerrero, Tlaxcala, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Michoacán, Tabasco, Morelos y Veracruz fueron las entidades que registraron el mayor aumento. Finalmente, Arias también expresó su preocupación por el aumento en la inseguridad, ya que la cifra de vehículos robados está por alcanzar el tope máximo registrado. Con información de Adriana Urrea y Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.